El Bo no tiene dinero, que está pidiendo en la calle, que está mendigando y eso que es Richie, le da pena, veamos su trabajo, a ver cómo le va. El Bo es un poco puto, no ha hecho ningún intento, no quiere pedirle, le da pena, yo le pedí 10 veces por él y él no ha hecho nada. Ya, ya, a ver, intento número 1 Bo. No me dieron, fracasado, ni siquiera, ni siquiera pidió, puto, el Bo es un tipo breve, intento número 1 del Bo, intento número 2 Bo, Bo, voltea. ¿Será que era? ¿O no? ¿Te quieres ir caminando? Entonces pide dinero. Yo traigo como 10 baros, pero no te presto. Pero pídeme. Son por un chesco. Tengo sed. Está bien cucharón preparado. ¿El Bo ya se enojó? ¿Ya nos quiere pegar? ¡Ah, me está pegando! ¡Ah! Esto no va a impedir que la sigamos grabando. Podemos. ¿Pussy Forever? ¿Por qué le estás agarrando a ella a Gustavo? ¿Pussy Forever? ¿Le está agarrando a ella a Gustavo? Por lo menos no nos da pena pedir dinero. Esto es más de puto. No, es más de puto que te agarre la regla. No, es más de puto. Me grabas, amigo. ¿Envidia? A ver, ¿qué es el Bo? 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 ¿Que le hagamos Slam? Y los que estamos grabando.